Hola Vespistas, hoy os voy a enseñar con esta fantástica Vespa del 53, bueno monta el faro alto porque a su tiempo lo montaron alto, pero podemos ver que aquí tiene, lleva todavía el agujero donde montaba el faro bajo en la rueda. Así que os voy a enseñar un detalle, esta moto monta los cófanos de aluminio y cómo hacemos para reconocer si son los originales de aluminio o los de hierro. Bueno, primera cosa, la más sencilla, se le mete un imán, si se pega son de hierro, si no se pega son los originales de aluminio y aquí podemos ver el detalle del material que es aluminio. También se podría dar un golpito, un golpito así y ver si son de hierro o de aluminio. Pero bueno, os enseño el detalle y aquí está el detalle, fantástico como se abren estos cófanos que parece un Lamborghini, está guapísimo, así se abre. Y bueno, os enseño el detalle, el detalle está justo aquí, podemos ver cómo está fijado el cófano aquí y aquí podemos ver que lleva unos remaches. ¿Por qué los remaches? Los remaches porque no se puede soldar hierro con aluminio o por lo menos en el 53 no existía una tecnología de este tipo. Así que con abrir el cófano y verificar que aquí tenga los remaches sabemos que son los cófanos originales de aluminio. Y qué fantástico este sistema, qué lástima que Piaggio lo haya abandonado porque está guapísimo. Y bueno, y con esto os dejo y hasta la próxima. ¡Chao!